Esto era Minecraft en el 2009. Así lucía el día que salió al público por allá en 2011, y es probablemente el look que más familiar te parezca. Con cada actualización, los gráficos del juego han ido cambiando constantemente y muchas cosas ya no lucen como solían hacerlo. No solo eso, con el desarrollo de los proyectos de una comunidad de mods y texture packs, los gráficos de Minecraft han progresado mucho. Soportando incluso RTX, no solo por parte de creadores como Sonic Ethers, sino por el propio NVIDIA. Hemos visto cosas con las que solo pudimos haber soñado años atrás. ¿Qué? Es Minecraft. Esto es una réplica del mundo real, dentro del Minecraft. Y es tan realista que el personaje luce fuera de lugar, en comparación con su entorno. Es tan realista que mi Steve cierra los ojos. ¿Dónde están mis cubos? Estos no son cubos. Esto es obra del usuario DeepLogFlag. El mapa es claramente fotogrametría, el proceso de crear modelos 3D a partir de fotografías. Y siendo más específicos, esto fue escaneado de 2,598 fotos. El lugar original es una cripta debajo de la iglesia de San Pancracio, en Londres. Un lugar con monumentos y tumbas antiguas. Minecraft es conocido por sus vuxels y su estética cuadrada, pero esto no tiene nada de eso. Y correcto, es porque no son vuxels, son polígonos. Los polígonos se han utilizado durante mucho tiempo para crear gráficos impresionantes, y más aún los escaneos con fotogrametría. Estos desempeñan un papel importantísimo en el mundo de los gráficos. Por lo que verlos dentro del jueguito con un mundo muy cuadrado es algo muy fuerte. Y no se trata de una nueva función, sino más bien de tomar ventaja de un pequeño truco dentro de la versión Bedrock del juego. Hablé con el creador del mapa y me comentó que este Minecraft, el Minecraft que originalmente era únicamente para celular, soporta cantidades exageradas de polígonos y texturas superiores al 16K. Diff Lock Flag actualmente ha publicado dos mapas de este estilo. El primero es este impresionante scan de la crepta de San Pancracio, y el otro es el Templo del Tiempo de Zelda Ocarina de Nintendo 64. Denle mucho amor a este creador, se lo merece. Los mapas los hace en Blender y Blockbench para luego portearlos a Minecraft. Una vez ahí, recrea la colisión con cubos invisibles. Según él, técnicamente es posible importar cualquier cosa que puedas cargar en Blender a Minecraft. ¿Puedes cargar a CJ de GTA San Andrés? Entonces, lo puedes meter a Minecraft. ¿Puedes cargar el mapa entero de GTA V en Blender? Entonces, es posible meterlo a Minecraft. Incluso es posible importar animaciones de Blender a Minecraft. Por lo cual, podrías extraer, por ejemplo, animaciones del GTA y luego meterlas al Minecraft. En el pasado, escanear modelos 3D era un proceso costoso y lento que requería de un equipo especializado. Sin embargo, ahora es posible escanear modelos 3D utilizando nada más que un teléfono. Esto abre definitivamente muchas posibilidades, y es una forma de mirar el mundo de bloques diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de cosas que podríamos importar a Minecraft? En cualquier momento, esto podría ser Minecraft. Este definitivamente es el Minecraft que hará que tu RTX 4090 se derrita. Por cierto, una pequeña nota aparte. Este mapa está extremadamente bien optimizado. Esto lo grabé con una 1070 Ti. ¿Limitaciones? Claro que las hay. Pero estamos hablando de más de 2 millones de polígonos y texturas en 16K en Minecraft. Pero el punto es que está súper bien optimizado y luce así. Es un embriagante vistazo al futuro. Es increíble, pero ¿son conscientes de que ahora incluso podemos traer físicas superrealistas a Minecraft? Uy, uy, uy. Aunque no así, porque esto es una animación. Hay una no tan reciente tendencia de usar CGI para convertir los gráficos de Minecraft en algo brutalmente realista. Muchos de ustedes mandaron este tipo de videos y, bueno, no son obras más que del poder de la edición. Eso no quita que se vea hermoso, ¿verdad? Probablemente no vayamos a conseguir algo así de perfecto en-game, pero un poquito. Pues sí, sí que se puede. Un poquito. Gracias a los mods. Jaubna está loco. Ha creado los mejores mods para agregar física a Minecraft y hacerlo mucho más realista. Si no has visto el mod de física antes, agrega todo tipo de características relacionadas con la física al juego. Eso significa que ahora podemos tener esta destrucción en el juego. Ragdolls en los mods. Los bloques sobrantes en el suelo interactuando con nuestras patas. Eso le da un sentido de presencia real en el mundo. Simulación realista de telas. Ojito a esta capa, por favor. Física de líquidos. El agua ahora es mucho más dinámica. Es hermoso. Casi explotó la PCB. La refracción. Las ondas. ¿Quién se pensaba ver esto en un juego como Minecraft? Quiero. El clima. Sí, inclusive la destrucción se ve afectada por el viento. Tenemos una nueva nieve que cambia el aspecto del mundo muchísimo. Y puede dejar un rastro al caminar, lo cual está... Oh, jeez, si me lo preguntan. Finalmente, mi favorito tiene que ser cómo el mod cambia por completo la apariencia del humo. Y todavía más importante, su comportamiento e interacción con el entorno. Anteriormente, el humo simplemente subía y desaparecía. Pero con el mod de física instalado, el humo se acumula lentamente e intenta escapar hacia arriba. ¿Y las explosiones? ¡Dios! Eso se ve bastante parecido a mi PC intentando correr el mod. Así que, aquí estamos. Con el PC en llamas y a punto de reventar. Pero todo inmediatamente se vuelve mucho más interesante y realista. No durarás ni 5 minutos jugando este juego. Porque los gritos de tu GPU no te dejarán concentrarte. Ahora, tenemos que hablar de la manera definitiva de empujar los límites de Minecraft. Al menos, por ahora. Por ahora. Esto es impresionante. El juego ya ni siquiera parece Minecraft. Pero quizás es algo un poco ajeno si te gusta el juego original. Así, hay quienes se han dado a la tarea de conseguir los mejores gráficos posibles en un juego con un motor que salió hace 10 años. Y utiliza Java. Una constante ha sido eliminar los bloques del juego. ¿Qué sería de Minecraft sin sus bloques? Ultimate Immersion es un YouTuber apasionado por los mods y los graficazos. Esencialmente, mi hijo. Su mod, que tiene el mismo nombre, es uno de los proyectos más interesantes para llevar la simplicidad de los bloques de Minecraft al siguiente nivel. Es un proyecto largo y ambicioso que contiene texturas y modelos creados desde cero por él. Con texturas 2K. Básicamente, de esto a esto. El mod actualmente ofrece casi 400 nuevos elementos modulares. Y cada mes sale una actualización con nuevos objetos. Los assets están compuestos por muchos elementos, como transparencia, iluminación animada e incluso hay bloques completamente interactivos. Puedes crear casi cualquier cosa. Hasta edificios realistas y un entorno urbano de infinitas posibilidades. Esto es un video de Huddleton. Y es como ver un pedazo de mapa fotorrealista de Unreal Engine extrapolado al Minecraft. Esto es obra de Tom CZ, uno de los tantos creadores súper talentosos que utilizan este mod para crear prominentes y elegantes piezas arquitectónicas. Para alguien como él, Minecraft deja de ser un juego. Es más que eso. ¿Qué es un Minecraft que luce así? Saben, me llevé una muy grata sorpresa con lo activa que sigue la comunidad de este juego. Y como todos estaban dispuestos a ayudar, tuve la oportunidad de contactar con casi todos estos creadores. La comunidad de Minecraft es un lugar de creatividad ilimitada. Siempre hay algo nuevo que ver. Hay algo especial en la comunidad de constructores, exploradores y soñadores. Y no hay nada que no podamos hacer cuando trabajamos juntos. Todos tenemos nuestros propios talentos y dones para ofrecer. Y cuando ayudamos a los demás, en realidad nos ayudamos a nosotros mismos. Estamos marcando una diferencia en la vida de los demás y en el mundo en general.